¡Coco Oren! ¡Y está la cumbia! ¡Que faltaba... ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Corazones! Un saludo muy especial a ambos. De donde yo vengo. Un saludo muy especial a ellos. Mamá, estoy con un nuevo Gavir. Muchos saludos a mi pique, a mi sobrina. Estoy con el número dos. ¡Hugo! ¡Felicidades plaza! ¡Vamos al ataque! Con la gente se cumple Esa es la premisa principal De Oren Producciones ¿Sí o no Coco? Así mismo Siempre hay que subirse al escenario Y cuando anuncias algo Tiene que estar el artista Así nomás Una vez más Con Coco Oren Tropicono Esto fue Tour Y una vez más La cumbia es Santa Fe En Tropic Club En Trinidad Se farrea así A ver